La cultura verdadera Es realmente caluroso en Santiago igual que hoy día Y a las 2 y cuarto, 2 de la tarde y algunos minutos moría Augusto Pinochet ese día hace 11 años En el que entonces era el hospital militar de Santiago que está en la comuna de Providencia Hoy se llama Félix Bulne ese hospital El hospital militar se fue a Peñarolén Bueno, una descompensación cardíaca le quitaba la vida a los 91 años El mismo día en que, paradojalmente, su señora Lucía Iriat cumplía 84 años de edad El 10 de diciembre del año 2006 Hablamos de Pinochet, de los Pinochet, de su contexto De esta fecha de 11 años de su muerte Del dictador, del ex comandante y jefe del ejército El general, como usted quiera llamarlo De acuerdo, sea su opinión de lo que fue Pinochet en nuestra historia ¿Con quién hablamos? De Pinochet, de su entorno, de su familia Con tres personas que están instaladas ya acá Dos periodistas y un historiador Alejandra Matus Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias Muy bien, muchas gracias Por acompañarnos, periodista de la Católica Máster en Administración Pública en Harvard En el Harvard Kennedy School No sabía de eso, fíjate Mira, gran cosa Autora del libro negro de la justicia chilena Seguramente muchos de ustedes lo han leído También de los mitos y verdades de la AFP Que escribiste este año, ¿fue eso? Este año, sí, en noviembre salió Y antes de eso, la biografía no autorizada, presumo De Lucía Ideal Sí Que se llama Doña Lucía Que publicaste el año 2013 Muchas gracias de nuevo, Alejandra, por estar acá Cristóbal García Huibobro Es historiador, ustedes lo más que conocen Habituel o habitual de esta mesa Profesor de la Católica, de la USACH Entre otras cosas, don Cristóbal Muchas gracias por acompañarnos Juan José, muchas gracias Y a Javier Rebolleo Que me tocó entrevistarlo hace algunas semanas atrás Cuando presentaba un libro que se llama Camaleón Que es la doble vía, doble historia De un militante comunista, ¿no es verdad? Así es Mariano Jara, Leopold Muy interesante historia, bien inverosímil Pero hoy día vamos a hablar de otras cosas Javier, que son también de tu especialidad Que tienen que ver con lo que fue el gobierno La dictadura de Pinochet Desde el punto de vista también De lo que tú has investigado con mucha intensidad Que son las violaciones a los derechos humanos ¿Verdad? Vamos Te agradezco especialmente estar acá Yo decía Antes de comenzar A conversar aquí Delante de ustedes En las cámaras Que han pasado no tantos años Para hacerse una cabal Impresión Del exacto lugar Que va a ocupar Augusto Pinochet En la historia de Chile Pero yo estoy convencido Que los tres invitados Que tenemos hoy día Tienen un juicio certero, preciso Respecto de cuál va a ser ese lugar Y voy a partir preguntándoles Exactamente por eso Cristóbal A tu juicio ¿Cómo va a pasar Pinochet A la historia? ¿En calidad, condición de qué? Mira, yo no sé si sea tan temprano Yo creo que ya con un tiempo Existen ya ciertos juicios Que se pueden hacer Y además porque Cada día sale más material Respecto al análisis Que podemos hacer Tanto de la figura Como del gobierno Porque no podemos despejar A Pinochet De la presidencia Que tuvo los 17 años En fin A ver, indudablemente La lógica de este gobierno Autoritario Y represor En definitiva Como tú lo señalabas En su momento también La lógica De la represión A través de violaciones A los derechos humanos Va a ser una mácula Importante de hecho Y algo que va a destacar En definitiva Y que no se puede desligar De lo que fue el gobierno Ni tampoco de Pinochet No es que Pinochet Haya estado ahí Con la pistola Matando gente Pero da lo mismo Porque él fue el que ordenó Muchas de esas cosas O por último También Sus mandos medios En ese sentido En segundo lugar Yo creo que está El tema de las grandes Transformaciones económicas Políticas y sociales Que se dieron Durante esos 17 años ¿Fueron a tu juicio Un legado En el buen sentido De la palabra Mira a ver Yo te diría Que utilizando el término De la forma más genérica posible El gobierno militar Al igual que el gobierno El presidente Allende Y en su momento También el gobierno El presidente Frey Frey Montalva Fue un gobierno revolucionario En la lógica Del cambio refundacional Incluso hasta destructivo Muchas veces Y en ese sentido El gobierno La fuerza armada Frey era revolución En libertad Y Allende tenía otras lógicas Avanzar sin transar Pero a diferencia de ellos Sus revoluciones fracasaron La revolución De Pinochet Sí triunfó Aunque es súper fácil No podía fracasar Claro Es muy fácil Cuando teníamos oposición No hay congreso Etcétera Pero en definitiva Esas transformaciones Fueron revolucionarias Hasta el día de hoy Sentimos las consecuencias Hay un legado ahí Que hay que reconocer Yo creo que esos son elementos Que nosotros tenemos Que tomar en consideración Y yo creo que En estos momentos Hay que sopesarlos bien Mira si tú me preguntas A mí Ya que me pediste Un juicio de valor Sí Yo creo que Al menos En lo que se refiere A ciertas transformaciones En el ámbito económico Indudablemente Ahí hay un elemento positivo Pero nuevamente No podemos entrar En la lógica De mira Si como se hizo bien esto Esto otro Hay que perdonarlo Hay que mirarlo En un conjunto Y por eso te digo Que hay un juicio Todavía ahí pendiente Javier Yo no sé si es de la mía Pero mientras hablaba Cristóbal Te noté haciendo cierta mueca Que no estás de acuerdo Con algún tinte Que le ponía Cristóbal De cómo va a pasar Tinochet a la historia ¿Qué juicio tienes tú? No A mí no me parece Que digamos Las transformaciones económicas Que se llevaron a cabo Primero dependan mucho De él Digamos De las decisiones Que él Puede haber tomado Del poder Que puede haber tenido Dentro de los De los distintos gabinetes Es cierto que era un dictador Pero el conocimiento Que tenía también En materia económica Era bien precario Acá empezó a operar Desde el principio De la dictadura En equipo liderado Por la Armada Y por Roberto Kelly Concretamente Y el grupo ahí Que digamos Que organizó La Armada se hace cargo De la economía Desde el único Claro Y de la parte económica Y de la parte económica También de la DIN Y ellos fueron los que incorporan Y ellos fueron los que incorporan A los Chicago Boys En este En este digamos Grupo económico Y Digamos El legado O lo que se construye En materia económica Depende de este Conjunto de personas Que Pinochet le es funcional Hasta cierto periodo Y en algún momento Pinochet después Deja de ser necesario Y tenemos Digamos La transición A la democracia El sistema Que vivimos Y el hecho De que De que no haya sido Cambiado ese modelo Digamos Estructuralmente Por lo menos Si fue un triunfo Eso lo reconozco Un triunfo De una revolución Conservadora Pero el hecho De que no haya sido Cambiado durante tantos años Responde A que también ahí Hubo una Digamos Una asociación Una transaca Digamos Con los gobiernos De la concertación Que vinieron posteriormente Alejandra Pero antes Alejandra Un matiz que tiene Entiendo Yo perdona Si le animo Por la emisara Eso es un poco simplista El decir Que la armada Se hizo cargo De la economía Los dos primeros años Estuvo a cargo Del ejército Y por eso Efectivamente Tú puedes ver Este general Que decía La economía de Chile Soy yo No me puedo acordar El nombre No, el lado de plan Fue de Roberto Kelly Del año 73 No, no, no Sí, pero yo te estoy diciendo Que desde el punto de vista El ministerio de economía Que era considerablemente Más importante Que el ministerio de plan Y además Porque en esta época El ministerio de economía Era el ministerio de economía Era más relevante Que la hacienda Las doctrinas Económicas Que se siguieron Y es muy lógico Tomando en consideración Cuál era la matriz Social de la que venía El ejército Era estatista Y era extremadamente Conservadora En materia económica Ahora, efectivamente Y ahí yo estoy de acuerdo Y yo de plan O de plan Pasó a ser el principal Organismo económico Durante el periodo Pero eso es a partir De la Sí, estoy de acuerdo Pero piensa tú Que si vamos a hablar De economía Las decisiones económicas Se tomaban A través del ministerio de economía Pero las políticas Nacieron de o de plan Indudablemente Pero por eso Hay que ser Hay que ser El matiz Vamos a pedirle a Alejandro El sabor final Vamos a zanjar Vamos a zanjar Pienso que tú tienes De cómo va a pasar Tinochet A la historia Y si esa historia Cristóbal decía Que ya han pasado Suficiente años Si ya ha pasado Suficiente tiempo Para un juicio histórico Definitivo Va a ser recordado Va a ser recordado Como el marido De Lucía Ah, esa es tu impresión Bueno, entre otras cosas Pero respecto del tema Y puesto que se trata El tema en este libro Mitos y verdades De la AFP Por ejemplo Yo creo que es muy interesante Gracias al espacio Que da la distancia Del periodo Mirar Los matices Que hubo dentro De la propia dictadura Respecto del modelo económico Y de su Y de estas transformaciones A mi me parece Que fue El momento de debilidad De Pinochet Entre el 76 Y el 78 Por el asesinato Orlando Letelier Por las presiones De Estados Unidos Por la rebelión De la fuerza aérea Que Pinochet Terminó cediendo A las reformas Económicas Más neoliberales Porque uno puede ver Por lo menos En el tema de la AFP Que él se oponía A eso Entonces el ejército Siempre tuvo Una postura Más estatista Desarrollista Y incluso Podríamos decir Socialista Fue que las fuerzas armadas Pasaran la AFP ¿Verdad? Él le tenía mucho miedo a eso Esa fue la única moneda De cambio Lo que él consiguió Pero él no consiguió Algo que Él y el ejército Se oponían Era No aprobar Él no aprobaba El sistema Y tenían Estaban bien fundamentadas Las razones Se ve muy claramente Que ellos tenían claro Lo que iba a pasar Que es efectivamente Lo que pasó Ahora a mí me parece Que estas transformaciones Que en un primer momento En los 90 Se ven como Como muy exitosas Y hay un cierto Consenso político En que esto era muy exitoso Hoy día Estamos en un proceso De revisión Finalmente Los 90 No fueron Un periodo Abiertamente democrático Se ha estudiado Escrito bastante Sobre los pactos De la transición Etcétera Etcétera Pero recién Estamos viendo Si esas reformas Esas transformaciones Económicas Fueron tan buenas En realidad Estamos a puertas De llegar masivamente Con jubilados La AFP Y el revisionismo Es obvio Porque la cosa No funcionó No fue tan buena Te quería Me quiero quedar contigo Alejandra Porque cuando Pinochet A propósito de dejar La comandancia en jefe En el 98 La dejaba en marzo Se la dejaba A Ricardo Isurieta Él pasaba a ser Senador vitalicio De ahí en adelante En su discurso De despedida A propósito de Lucía Iriac Él tiene varios momentos Emocionales Pinochet Uno de ellos central Es cuando menciona A su señora A Lucía Iriac Es la mujer esforzada La mujer del soldado Y ahí se quiebra ¿Qué significó Lucía Iriac? No solo en la vida De Pinochet Sino también en el gobierno De Pinochet Y en toda esa familia Bueno De acuerdo a mi investigación Y a la relación Que ellos tenían Desde antes Del golpe Es Lucía Iriac Quien en el fondo Construye a Pinochet A mí Si Él no se hubiera casado Con ella O se hubiera casado Con una mujer De menor Estatura social Probablemente No habría ascendido Pinochet tenía La última antigüedad Era un militar Porro Porro Que por lo tanto Fue castigado Con las peores destinaciones Y su mayor aspiración Personal Era ser coronel Él no aspiraba A más Podríamos hablar De la familia Lucía Iriac Porque ella es hija De un destacado Político radical ¿No? ¿Verdad? Mario Uriac Y era despreciado Un poco Pinochet Por la clase social Que Osvaldo Uriac Representaba Y su hija también Su hija Y la madre Y la madre Por supuesto Claro Sí Lo miraban a menos Y ella tuvo que Esforzarse mucho Por convencer a su papá De casarse Con este militar Él fue más comprensivo Con Lucía Iriac Que la madre La madre Siempre lo roteó Y después La propia Lucía Incorpora el discurso Cuando ve que su marido No era Todo lo grandioso Que ella se imaginaba Interesante lo que dice Alejandra Porque cuando tú dices Que es Lucía Iriac La que construye a Pinochet ¿A qué te refieres con eso? Más allá del tema Del ascenso social Lucía Iriac Viene de una familia De políticos Ella respiraba Comía Y olía Política En su casa Pero era mujer En ese tiempo Las mujeres Sobre todo De la clase social Ella no No las criaban Para seguir los pasos Del padre Por ejemplo Que podría haberse Un camino Hoy día En ese tiempo Su único destino Era casarse Lo mejor posible Entonces ella No consiguió Casarse lo mejor posible Y tenía además Como demostró después Una aspiración De presencia Pública Y política Que lo hace En dictadura Entonces todo su esfuerzo Durante toda su vida Fue empujar al marido Para arriba Ahora es interesante ¿Tú crees? Por ejemplo Siendo ella mucho más política Que Pinochet Que lo construye Y lo hace pasar De ser un militar porro Al que consigue Liberar El golpe militar Aunque no quiso Hasta el último minuto Y transformarse En un gobernante De facto De 17 años Construyendo un proyecto Que en algunas áreas Según Cristóbal Es exitoso ¿Cómo pasa ese Pinochet De militar porro De última antigüedad Con las peoras Destinaciones A ser el hombre Más influyente Sería yo En los últimos 50 años De Chile O sea Primero El paso clave Fue lograr Que lo nombrara En general Y para eso Fue clave el suegro Porque el suegro Le prestó Le prestó ropa En el congreso Y logró que Pinochet Fuera general Y luego Durante Allende Que es un periodo clave Para este matrimonio Lucía Empujó a Pinochet A ser Muy Obsecuente Este era un matrimonio Absolutamente Oficialista Hasta el punto Que lo nombran Comandante En jefe Se preguntaba ¿Cómo estará Augustito? Claro Porque él era Durante el golpe Claro Y hacían toda Una suerte De 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 Ceremonias sociales Se le caían en la casa Se dejaban caer en la casa De los ministros De De Arturo De Arturo Plata Perdón De Carlos Prat En el fondo Para ahí En ese momento Lucía Sentía que habían tocado El cielo Y ella también fue clave Y lo cual Lo ha contado el propio Pinochet En convencer a Pinochet Porque Pinochet No estuvo en la conspiración Está suficientemente documentado Y para ir con todo el también Pimperiando este tema Claro, Cristóbal puede ratificarlo Este Pinochet Que es reticente A este último minuto De participar de la conspiración Y es No sé Intimidado A dos o tres días Digamos O que firmas ahora O chao Te reemplazamos Finalmente era eso Y reemplazarlo En ese minuto Era complicado Para él Hay quienes tienen la tesis Y lo conversamos En algún programa anterior Acá también De que si Pinochet Dice que no No firma No se sube a esto Es reemplazado Hay candidatos ahí Bonilla, uno Bueno Y descabezando el ejército Habían otros Bastante más abajo Que tenían muchas ganas también Incluso le podía haber costado la vida A Pinochet Según la tesis de algunos Escaño Cavallo Entre otros Que lo mencionó acá ¿Tú crees que Lucía Irián Juega un rol De convencerlo De subirse? Te pregunto a ti Y al tiro contigo Cristóbal en esto Que te mencioné Ella fue clave Porque en el fondo La que tenía que traicionar A su raigambre familiar Era ella Era ella la que tenía A su padre Que había sido Senador radical Y militante radical Durante el gobierno de Allende Del partido radical Que apoyaba a Allende Que apoyaba a Allende Entonces en el fondo Pinochet no tenía mucho de eso Para mirar para atrás Era a sus compañeros de alma A quien él tenía que traicionar Al general Prats Que lo había puesto Donde él estaba Pero necesitaba ese apoyo Para Igual era el segundo O sea Le tocaba Después de Prats No, porque Prats Acuérdate que renuncia No, él el ministro del interior Ah, sí, claro Lo que pasa es que Prats Renuncia a Prats Después del incidente Con este auto Con esta chica A la que le dispara en la calle No me acuerdo el nombre de ella Pero bueno Mira, a ver Perdona, recordemos el episodio Si quiere El general Prats Transitaba por las calles de Santiago Y esto era a fines de agosto En el año 73 Y hay un auto Una renoleta Creo que Una citroneta Que le hace señas A su auto Que se yo En fin Burlándose O tratándolo mal Que se yo Prats Se asoma Le pide que la corte Y este auto Sigue con la gente adentro Una mujer de pelo corto Y él En un arranque de ira Saca su pistola Y le dispara a este auto Se detienen los dos autos Se baja el conductor De este auto Y era una mujer Y ahí la gente Se le viene encima Toda esta cuestión Es captada por cierta prensa Y va Prats Y le presenta su renuncia A Allende Allende no le acepta Pero ya después El incidente lo supera Y termina por renunciar a Prats Eso ocurre a finales de agosto Del año 2000 Perdón 1973 Cuando es Además Prats Renuncia a la comandancia En jefe Y ahí se nombra Creo que el 23 de agosto El día cuando se nombra Pinochet comandante en jefe Que era el segundo del mando O sea Le tocaba a Pinochet Claro Pinochet antes era Comandante de la guarnición De Santiago De hecho A él le toca Reprimir el movimiento Que se da con super El tanquetazo El tanquetazo De hecho Hay grabaciones Donde se ve A Pinochet Con José Tobá Que era ministro También en esa época Y bueno Claro A él le toca Asumir en definitiva Como Como andante en jefe Ahora Yo concuerdo Con lo que dice Alejandra En cuanto a Cuáles habrán sido Las presiones O los Los alicientes Que tuvo Pinochet En su momento Aparte Hay que agregar otra cosa Aparte De la mujer Pinochet tenía vínculos Con la democracia cristiana Una de las hijas Estaba casada Con uno de los ejecutivos De la empresa Comercio Agrícola Que era parte De la estructura De la reforma agraria En la época Y efectivamente Eran Bastante obsecuentes En definitiva En cuanto a lo que era El gobierno de la época Entonces La conspiración De acuerdo a lo que Se ha logrado establecer Particularmente Con la información Que viene de los Estados Unidos Venía fraguándose Más o menos De junio Julio Del año 73 Y venía Principalmente Desde la Armada Entonces Ahí uno puede ver Que efectivamente Es Merino Y en el ejército Eran otros los generales Que Bonilla El propio Arellano Si hubiera asumido Arellano Era descabezar Todo el ejército Y eso Bueno Pero había Antes otros No pero se hizo Con carabineros Ponte tú Acuérdate Cuando Mendoza La antigüedad El general Se vuelve Claro Entonces Ahí tú te vas Bueno Está la historia Que contaba Gustavo Líquez Cuando van a la casa Lo obligan a firmar Etcétera Y al final Claro A mí me parece Plausible Efectivamente Que haya sido La mujer También la que le dice Mejora O sea Ella percibe Para donde va El viento Porque efectivamente La amenaza Era Por lo menos Hubiera quedado Sin pega Digámoslo Pero Pero hay que Pero hay que Ver lo que pasó Con los otros Generales Que Y oficiales Que se opusieron Murieron Murieron O murieron Inmediatamente Después del 73 O fueron muriendo Después Entonces La amenaza De muerte Era real ¿Te refieres A quién? A Gerald Bonilla Por supuesto Cantuaria Bonilla Carlos Los Prats Lutz Todos los que Conocieron También esta vida Previa de Pinochet También fueron muriendo Creo que es bastante Sugestible ¿Qué impresión tienes tú De este Pinochet Que pasa de ser Un Javier Un militar De segundo orden En términos de antigüedad De no gran rendimiento A transformarse En el líder De una Finalmente No el líder De una conspiración Pero sí de un golpe Y gobernante De facto De 17 años Claro En ese sentido Muy hábil Digamos Muy hábil Desde el Comienzo De su gobierno La elección Que hizo Por ejemplo De Manuel Contreras Que era un comandante Y lo puso a cargo De la dirección Digamos Todo lo que generó Eso El problema Que hubo Con otro general Etcétera Pero desde el punto De la dirección De la dirección De la dirección De una persona Que le hiciera El trabajo sucio Ya sea en el caso De Carlos Prats O en el caso Hablándole Tellier Las personas Que en el tiempo Le pudieran Hacer problemas Fue un trabajo Que requirió Bastante No sé si inteligencia En la palabra Bastante astucia Ahora ¿Qué con el Conchera? Que es un tema Que Bueno Le había hecho clases Lo conocía Sabía Lo que pensaba Digamos Tenían cuestiones En común Y era un tipo Que Digamos Yo creo Que él Lo intuía Como Una persona Que podía llevar A cabo ese trabajo Que lo preguntaba Porque le genera un problema Tú mismo lo mencionas Dentro del ejército Estos conchones Que tiene Conchera Que se siente muy empoderado Con superiores de él Y a Pinochet Me imagino que eso También le cuesta Un problema Un dolor de cabeza Ponerlo a él Pese a lo cual Lo hace Claro Comienza a funcionar Con otra lógica Ya la cuestión Además dentro de la dictadura No es la misma estructura Que tiene el ejército En democracia La misma estructura Que puede tener El ejército En dictadura Empieza a funcionar También la adina Con la lógica Una lógica gangsteril Digamos Como la mafia Y el tipo Se siente con poder Porque efectivamente Tiene ese poder Y Pinochet También le asigna Ese poder Entonces Digamos Bajo esa lógica Se mueve también Un poco Con la cantidad De poder Que le dan O no Para moverse Bueno Así como Habían dos modelos Económicos Posibles También habían dos modelos Represivos Posibles Y había buena parte De los que estaban De acuerdo con el golpe Que conspiraron Para el golpe Que querían Que las labores Represivas Se llevaran a cabo A través de los Departamentos De inteligencia Institucionales Corrientes Que cada institución Tenía Que en parte se hizo Todos operaron Al unísono Digámoslo Y además En el primer tiempo También hay que recordar La junta de gobierno Se establece como una junta En que el poder Se iba a rotar Año por año Pero eso dura nada Y ahí es donde Lucía Iriar Por ejemplo Es clave Ella desde el primer día Antes que su marido Empieza a decir El ejército Es la rama más antigua Y a mi marido Le corresponde ser El jefe De estos caballeros Y a mi como primera dama Me corresponde ser La primera Entre las pares De las otras esposas De los comandantes Entre los agentes Del comando conjunto Y la DINA Digamos A Contreras Le hicieron un atentado En su casa Yo durante mucho tiempo Pensé Que el atentado Se lo había hecho El partido comunista Y lo puse así En un libro En la danza de los cuervos Fíjate Y me dijeron Nada que ver Esta cuestión Nosotros no participamos ¿Por qué pusiste eso? Digamos Porque yo había escuchado Que había sido así Y después Un agente del comando conjunto Me confirmó Y me dijo No Eso fuimos nosotros Eso fuimos nosotros En los que fuimos A la casa de Contreras Bueno y también Al general Lutz La DINA Le mató A una de las personas Que trabajaban en su casa Y se lo fue a tirar En la puerta de la casa Hubo muchos asesinatos En ese momento La misma muerte El general Lutz La misma muerte El general Lutz También está O sea La familia sostiene Que fue asesinado Patricia Lutz La periodista En el libro Donde prácticamente prueba Años de viento sucio Donde cuenta eso Ahora Javier En tu opinión Respecto a Conchera Y siempre manteniendo En este periodo ¿Era verdad O fue verdad Esta célebre frase Que fue muy torpemente Dicha por Pinochet Que no se movía Una hoja en Chile Sin que él lo supiera ¿Era verdad Genuinamente Eso él tomaba Todas las decisiones Estaba a cargo O sabía O al tanto De todo lo que se hacía O la CNI primero O la La DINA Y la CNI después Digamos Pudieron arrancarse Con los propios Yo no creo Que pudieran arrancarse Con colores propios De una organización Así digamos Destructurada Y como muestra Un botón El crimen De Orlando Letelier ¿Cierto? Hace poco Estos archivos Estos archivos Que desclasifica Digamos Estados Unidos Cada cierto tiempo Determinó que Pinochet Había ordenado el crimen ¿Quiénes participaron De este crimen? Está Michael Townley Y la brigada Lautaro Michael Townley La brigada Mulchen Que es la guardia personal La guardia pretoriana De Pinochet Y la brigada Lautaro Es la guardia pretoriana De Contreras Y la brigada Lautaro Era una brigada exterminadora Que mató Tal como mató Orlando Letelier Mató A cientos Y cientos de personas Digamos A lo largo de este país En un centro de exterminio Con la lógica Digamos De un grupo exterminador Entonces Esa digamos La prueba de un caso Que sabía Digamos Bueno Y lo otro Que uno también puede ver Lo que pasa después Porque si Si efectivamente Pongámonos en la tesis De que alguien se arranca Con los tarros Uno espera después Una represalia Contra esa persona Si tú hiciste algo A mi espalda Que yo no comparto Te castigo Te saco la fuerza En cambio Estos personajes Fueron ascendidos Recibieron premios Medallas Reconocimientos Escritos por el propio En las hojas de vida En las hojas de vida Aumentos de sueldo Si pero Contreras Cae y no cae Pero lo subió a general Antes de Lo subió a general Y lo saca Porque lo obliga Porque está obligado Por supuesto Pero ellos celebraban El matrimonio Pinochet Iriar celebraba Los años nuevos Con Contreras Hasta 1991 O sea No hubo ahí Una enemistad Vámonos al primer corte De hoy En la cultura verdadera Seguimos en esta conversación Interesante Sobre este personaje Tan relevante Por decirlo así Para nuestra historia Política Gracias Que no se va Ya estamos de vuelta En la cultura verdadera Hablando de este tema Que tiene Muchas aristas No es verdad Que es interesante Recordarlo en esta fecha A 11 años de la muerte El general Tinochet Cuya familia Tengo la impresión yo No sé si están de acuerdo De ustedes También fue un problema serio No solo para él Sino para Chile Recuerdo entre otras cosas El caso de Pinochet Que es que Dio lugar Y lo comentaba con Alejandra Antes de volver de la pausa A un ejercicio Enlace primero Boinazo 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 en el 93 Y después en el 95 Frey si no me equivoco Invocó razones de Estado Para no perseverar En la investigación Respecto de esto Porque había habido Ahí no un boinazo Ni un ejercicio de lasis Sino un picnic Un picnic En Punta Peuco Claro Esto involucró Básicamente al hijo Mayor de Pinochet Augusto Pinochet Irián La familia fue un problema Alejandra Para él Para su gobierno Los hijos Los hijos fueron un problema Para él y para ella Bueno Ella nunca tuvo Muchas aptitudes Y vocación maternal Diría yo A pesar de lo que Pintaba para afuera Y uno de los problemas Que tuvieron Fue con Augusto Que yo creo que si Él hubiera sido Un niño tratado Como hoy día Son tratados los niños Probablemente Le hubieran descubierto Algún tipo de Patología De patología Que pudiera haberse Mejorado Claro Con el tiempo Pero él Siempre tuvo problemas En el colegio Entró al ejército Y se mandaba Puras embarradas Y Pinochet Tenía que andar poniendo La cara Y Salió al poquito Claro Y salió al poquito Y entonces Era un problema De conflicto Entre Lucidiar Que protegía A Augusto Y Pinochet Que rabiaba Con él La madre lo protegía Él rabiaba Hasta Digamos que llega Este tema De los pinocheques Ahí Ahí Hasta donde yo entiendo El propio Pinochet Lo castigó Y lo llevó Lo tuvo arrestado En la quinta región En contra de la opinión De ella Por supuesto Porque Porque me parece En la casa Quedémonos con la Alejandra Que es reinteresante Todo lo que relata Tú dices Que Pinochet Consigue castigar A este niño rebelde En contra de la voluntad De la madre Que lo protegía ¿Cómo era esa convivencia Cotillana en la casa De los pinochés? ¿Quién era ella? Es verdad que le decían Me soplaban hace un rato En el ejército La generala Que tomaba No solamente decisiones Por sobre pinochés En su casa Sino también En el mismo ejército Y en la moneda Sí pues ella tomaba ¿Qué decisiones tomaban? Mira esta era La estrategia De los ministros De Pinochet Según ellos mismos Me contaban Nosotros teníamos Que tomar la decisión En el día Porque si Pinochet Se llevaba la decisión A la casa Llegaba el otro día Con otra decisión Eso significaba Lo daban vuelta al hombre Lo daban vuelta al hombre Entonces Digamos Siempre había Esa tensión De ella Tratar de influir Más allá De lo que Él le permitía Ahora la obsesión De ella Era con las infidelidades De los maridos En el ejército En el gobierno Y si Me va a contar Esta historia Que bien celebre Ya por experiencia propia Eras tú De la misma Lucía Claro Porque Pinochet Porque ella Claro Ella estaba cobrando Una cuenta pasada Una cuenta pasada De cuando estuvieron En Ecuador Y que él prácticamente La dejó Por otra mujer Ella lo dejó En términos prácticos A él Y se vino a Chile Ella se vino Pero ofendida Se vino cuando Pinochet Ya perdió todos los estribos Y andaba con su bolola ¿Cómo se llamaba esta señora? Recuerda Piedad Piedad no es No es Correcto Que tiene una relación ahí Bastante explícita Pero que no termina Cuando Pinochet Construye su misión Que es uno años después Digamos Pero termina Porque se siguen viendo Después Se siguieron viendo Sobre todo hasta el año 80 Él lloró el día de su muerte Ellos se siguieron viendo Y habían toda una suerte De operativos Para que Lucía Por supuesto No se enterara Esto ella no lo podía saber Ella no lo podía saber No lo podía saber Pero lo sabían Y lo aprobaban Su círculo cercano Por sus ministros Sus generales O sea Ahí había complicidades Ha quedado mudo Cristóbal Digamos Por esta cosa Tan intimista Pero si te fijas Es parte Fíjate tú Que es una historia Que se repite En las dinastías En general Lo que pasa Es que la dinastía De los Pinochet Es una dinastía fallida Claro Había un viejo dicho Pero fue bastante larga Digámoslo Había un viejo dicho Que salía en esta película Julio comienza en Julio Que dice que el abuelo Hace la fortuna El padre la administra Y el hijo la dilapida Claro El padre hace El padre hace la fortuna O sea El abuelo hace la fortuna El nieto la dilapida Claro El nieto la dilapida Entonces Ahí ocurre Algo más o menos Que no alcanza ni siquiera El nieto a llegar a dilapidarla Porque la dilapida el hijo En todo caso Hay un tema Con Pinochet Que lo más probable Es que en algún momento Él pensó Que sus hijos Podían eventualmente Ser defensores del legado De su administración Pero eventualmente Uno se da cuenta Que no había nada Ninguno Él tenía preferencias Por algunos de sus hijos Él tenía preferencias Por Jacqueline Jacqueline era su regalón Claro Pero Jacqueline tampoco No asumió nunca Un rol político No Y ella tuvo Muchos tiempos Muchos conflictos Con su madre Porque era enamoradiza Porque tenía Era en el cachal También Varias relaciones Una moza Cuando joven Sí Lo que pasa es que Embarazos de padres No aprobados por la madre Entonces ahí hay una repetición De alguna manera Y ahí servía mucho Manuel Contrera Porque Manuel Contrera Era el que limpiaba Todo el Por eso Lucía Lo quería tanto Manuel Contrera También era un hombre Que ayudaba A esconder Estos problemillas Familiares Se llevó a Marco Antonio Para España Cuando se mandó Un condorito Con un choque Bueno podemos comentar mucho De la historia De Pinochet con Contrera Y todas las funciones Que cumplía Contrera Y este sacrificio Exigido Pero que no fue tal Como decías tú Claro De Contrera Después del crimen De Telierno En Estados Unidos Pero lo interesante También lo comentábamos Antes de volver En la pausa Es que la muerte Física de Pinochet Se produce el año 2006 Pero se produce antes Diría yo La muerte política No por la violación A los derechos humanos Sino que más bien Por el caso Ricks Que es el que impacta A la opinión pública Que todavía mantenía Una adhesión relevante Diría yo A la figura de Pinochet Y ahí se desmorona Definitivamente Impacta severamente En su propio sector Porque el sector Que no era pinochetista Lo era de antes Pero en el pinochetismo Se produce un desencanto Se produce una Desafección fuerte Y los que los visitaban Antes Que les prestaban ropa Que los defendían Públicamente Se van retirando Paulatinamente Con bastante Lo cual es bien curioso Fíjate tú Solamente con una anécdota Si uno mira El código penal chileno Las penas sobre Robo con intimidación O sea El robo en un lugar habitado Son más altas Que la del homicidio Entonces implica Que el dinero No vale más Que la vida Y fíjense ustedes Que claro Evidentemente Años después De que Pinochet Deja La comandante En jefe del ejército El tema De los derechos humanos Era como No Si Podemos vivir con eso Pero Cuando viene el caso Riggs Ni siquiera los Pinochetes Que el caso Riggs Ahí se da algo Que conversábamos Fuera de cámara Que era que Ahí hay una muerte En legado político ¿Por qué? Porque cuando Pinochet se va A la defensa Era Miren fíjense Se fue del poder Los militares Lo entregaron Después de un plebiscito Que sabemos que Ahí también hubo roces Pero además Que se fueron Con lo que llegaron Es decir Esto no es un gobierno Que haya robado En el sentido de que Pinochet No estuvo disponible Que no hubo Corrupción Ah sí Claro Ese era el mito Pero además también Que fue un gobierno Que se fue sin robar Entonces los militares Que estuvieron 17 años En el poder Que pudieron hacerlo No lo hicieron Y el problema Es que el caso Riggs Demuestra que hubo Triangulaciones de dinero Y que llevaron Que es un caso de corrupción Lavado de dinero Ahora Y enriquecimiento Con dinero fiscales Además Esa es la muerte Política de Pinochet Pero cuando ya Pinochet No tenía un poder Yo diría Real Que ya lo había perdido La gran herida Javier No si estás de acuerdo tú Sin la cual Pinochet Hubiera pasado De otra forma en la historia Es la violación sistemática Y brutal De los derechos humanos De todas maneras Sí Ahora De parte del empresariado Un poco terminando eso Ingratitud Yo considero Yo creo que Ingratitud Porque les permitió Dividirse gran parte De lo que era este país Y las empresas estatales A un precio Irrisorio Digamos Y cambiar la estructura Y hacer cantidad De negocio De la que se pagó Por ella en ese minuto Es lo que dice Luciria Pero es que además ¿De dónde vino la plata? No, por supuesto De la AFP De la AFP Le prestaron plata A personas que no tenían fortuna Y permitieron comprar La empresa Claro Por último Por último Fue una oportunidad Inmejorable De que hicieran El negocio Y hubo Sí Hubo muchos Funcionarios Como Juracek Por ejemplo Que no tenía una fortuna Previa Considerable Que pudo Que no hubiera permitido Y la propia Luciria De lo que se queja O se quejaba Por ahí Por el 2013 Cuando yo escribí Era de la ingratitud De estas personas O sea Si uno mira el caso Rix Comparado con Penta Los dos son Por supuesto Rechazables Pero Los montos Y las operaciones Claro Y finalmente Si lo de los derechos humanos Que tú habías preguntado Claro Yo Por lo menos Soy de la postura Que no se pueden separar Las Digamos Las distintas Formas que puede tomar Un ser humano En los distintos Áreas de comportamiento Digamos Que si fue bueno En este aspecto Este otro aspecto No sé O sea Si mató gente Torturó gente Ejecutó personas Hizo desaparecer personas Eso Enloda Todo Lo que pudiera haber hecho Digamos En otras materias Porque es tan grave Digamos Tan grave Tan determinante Además Para la memoria Para la historia Para la idiosincrasia De este país El daño Que hizo esta persona Que Digamos O sea Yo concuerdo Con lo que dice Javier Además Tomando otras consideraciones Aunque Sin hacer empates morales Todos los regímenes Autoritarios Algunos que sigan Hasta el día de hoy El régimen cubano La unión soviética En fin Claro En algún momento Se presentan Como patria De los trabajadores Para resolver Los grandes problemas Del mundo Y terminaron siendo Por el caso El caso cubano Por ejemplo Una dictadura homofóbica Digamos Que mandó A homosexuales En definitiva Y a todos aquellos Que eran contrarios Al régimen Está Guevara Que es el asesino Primero Digamos Presidente De los tribunales Revolucionarios Y yo concuerdo Con eso En que enloda En definitiva El legado Tanto De un punto Como del otro Pero yo quiero Hacer hincapié En algo que ya Comentábamos antes Cuando Uno analiza Los relatos históricos De la década De los 90 Y lo que empieza A surgir también De los 2000 Luego también De lo que pasó Con el caso Riggs Indudablemente ¿Con qué nos encontramos? Nuevamente La opinión pública Incluso Más allá Con derechos humanos Más derechos humanos Menos Tenía una idea Que hacía Todo lo contrario Que señalaba Javier Dividamos Puede ser bueno esto Esto estuvo mal Pero esto fue mejor Que esto Pero cuando sale Lo del caso Riggs Eso es una cuestión Bien notable Y Alejandra Tiene toda la razón En esto Que se nota Un comportamiento En la fauna política Que usualmente Uno veía alineada Con mayor o menor Comodidad Frente a la figura De Pinochet Que se retrotrae Se retrae Y no solamente Se retrae Es que ya no lo van a ver La derecha empresarial Pero también parte Relevante de la derecha La derecha política La grande figura Tenía lealtad Tenía representantes políticos La pregunta hoy día La pregunta hoy día es ¿Qué hoy día Se diría pinochetista A salvo dos o tres personas En el ámbito político? Que es el único Claro Claro Solo porque se hizo público En el fondo Son vicios privados Virtudes públicas Claro No solamente se retiraron Y dejaron de asistir A los cumpleaños Por ejemplo Antes celebran el cumpleaños De la señora Lucía Van todos El cumpleaños de él Van todos Sino que empezaron A hacer declaraciones De que si ellos Hubieran sabido Las violaciones De derechos humanos No hubieran estado Que si ellos Hubieran sabido esto No hubieran participado Y entonces En el fondo Empiezan a A separar aguas Pero dramáticamente Y eso lo consideró Y lo considera Hasta el día de hoy Que tiene Está cumpliendo 95 años Una traición Ella Habla Hablaba Por lo menos Ahora está En su situación mental Un poco más deteriorada Pero Ella hablaba De los ingratos Y claro Pinochet no alcanzó A ver eso Pinochet se murió Pero ella Le ha tocado vivirlo Digamos La ausencia De estos personajes En sus salones ¿Y quiénes eran Los personajes cercanos A los que iban siempre? Bueno Toda la UDI Va a partir Pues a los grandes jerarcas De Chadwick Jovino Novoa Los generales Como los coroneles Como les llamen Los coroneles Estaban siempre ahí Y además Aportaban Con sus declaraciones Y con sus posturas políticas Una defensa férrea De la obra Del régimen Así se le llamaba La obra del régimen Y eso Después del caso Rix Empieza a desaparecer Y hay que hablar De la herida anterior Que es la detención De Pinochet en Londres Sí, nos falta ese tema Que ocurre El 98 Claro Ese fue como La primera estocada Porque teníamos A Pinochet Senador vitalicio O sea Yo creo que eso También es significativo De la fortaleza De nuestras instituciones Las dos veces Que Pinochet Fue golpeado En su Digamos Dignidad Política Ha sido por acciones De gobierno extranjero En el caso Rix Fue Carson Y Inglaterra Fue el norteamericano Y Inglaterra Y Inglaterra España En el caso Que antes De la detención De Pinochet Las causas De derecho humano Estaban prácticamente Muertas No pasaban nada En Chile No pasaban nada Y nos sentimos Tan ofendidos Porque habían llegado Estos extranjeros Y habían invadido La soberanía Digamos Nacional Y nos habían tratado Como un país De segunda clase Que Nosotros Podíamos hacer Nuestro trabajo Pero en realidad No lo habíamos hecho Y recién a partir De ese momento Es que se reactivan Las causas Y se empiece A investigar nuevamente Digamos Y se nombran Los ministros De fuero Para que Digamos Esto ocurre Del año De fines del año 98 Hasta marzo Del 2001 Que vuelve Pinochet Sí Y esa es Una de las Grandes críticas A la transición Entre comillas Que ya No tenía mucha justificación Que el gobierno De Frey Que estaba en su Último periodo ya Se jugara a fondo Por traerlo Con su ministro Insulsa ¿No verdad? Y es una de las cuestiones Que hasta el día de hoy Se le critica Y se discute Yo creo que todavía Siempre Se van a mantener Esas posturas Como no hay puntos De reconciliación Porque no está El otro caso Como que hubiera pasado Si se lo extradita España No tenemos la muestra Para decir que era mejor Es solamente opinable Es política ficción Es política ficción O historia ficción O historia ficción Claro Fue lo que fue Lo real es que Al regreso De Pinochet Se reactiva Judicialmente Y se para con su bastoncito Cuando se baja del avión Después de haber estado internado Y le dice a todo el mundo Esa fue la otra torpeza Claro Él los engañó a todos Fue más hábil Y eso Son dos cuestiones Que hay varias otras Pero estas dos yo diría Que son emblemáticas De cosas que hizo O dijo Y no debió hacer Que Contreras Que Contreras no pudo hacerlo Porque cuando estaba En la entrevista En CNN Dijo que el gendarme Estaba al lado Para sostenerle el bastón Y le cerraron el penal Y se tuvo que ir Ese equivalente Al bastón de Pinochet Claro Los bastones han marcado Los bastones Los bastones No, los hospitales Los hospitales Porque también Contreras El recio Director de la Dina También se refugió En un hospital Y como los hospitales Son como También Claro Las causas También juegan un rol Judicial los hospitales Y además Piensa tú Acuérdate Cuando a Contreras Lo condenan En definitiva Está declarado Ruedo La primera condena Son siete años Si no me equivoco Claro Se refugia en el fundo Que tenía en el sur Que se llamaba El viejo robo Claro El viejo robo El viejo robo El viejo robo El viejo robo Y da una declaración Porque todo el mundo Esperaba a ver Qué va a decir Porque dijo Un chalequito ahí blanco Con insignia que Sí me acuerdo Y yo me acuerdo Haber estado viendo Ahora piensa tú Yo estaba en el colegio En esa época Eso fue Cuando ocurrió No, no tanto Pero está en tercero medio Cuando ocurrió La detención de Pinochet No me acuerdo La de Pinochet O la de Contreras La de Pinochet Y yo llego a la casa Prendo la televisión Porque estaba solo En la casa No había nadie Y de repente Prendo la televisión Veo esta cuestión Y lo primero que yo pensé Fue Esto no puede ser verdad O sea El impacto de esto Es lo mismo que O sea Guardando las proporciones La imagen de London Clinic Y unos bobby abajo Claro Y que estaba arrestado Pero ¿Cómo puede ser esto posible? Si esto no pasa acá ¿Cómo va a pasar allá? Tradicionalmente además Imposible No, no, no Pero además El sentido común Que se había creado Sobre todo en la prensa local Es que el juicio en España Era una cuestión Era senador ¿Cómo va a pasar esto? ¿Quién le va a hacer caso A Garzón? En el Parlamento Lo teníamos en el Parlamento Imagínate Me parecía en la tele Había pasado de todo Estaba listo Había pasado la historia Era senador vitalicio Y ahí nos acababan Salía con pasaporte diplomático Ahora, la decisión De irse a operar A Inglaterra Es un gran error Evidentemente también ¿No es cierto? ¿Eso lo toma por qué o cómo? Bueno, hay varios consejeros Que han salido a la palestra Y que se conocen hoy día El propio General Torres Luego preso por obstrucción A la justicia En otros casos Y se decía que Sergio Melnick también Pero yo una vez le pregunté Me dijo que no No sé Pero se supone Que hubo varios consejeros Que transmitían esta opinión De que vaya nomás Si el juicio español Te tiene impunidad No va a pasar nada Porque además Valoraban el juicio español Como una tontera De hecho el propio Torres Viajó a España Viajó a España Y con eso Le validó el juicio Porque se presentó Como testigo Vámonos a corte El último de hoy Regresamos con la parte final Ya de la cultura verdadera De este domingo 10 de diciembre Bien, estamos de vuelta En la cultura verdadera Con esta parte ya final Nos quedan pocos minutos De conversa Que ha sido bien interesante Respecto a lo que ha sido La figura histórica De Pinochet De Lucía Irán Su mujer que No ha sobrevivido Hasta el día de hoy 11 años Novedada de la muerte De Pinochet A propósito de eso Hacemos hoy 10 de diciembre Se cumplen 11 años Hoy De que muriera el año 2006 A eso a las 2 de la tarde Pero da la sensación De que hay cosas Que aunque han pasado Algunos años Y ya está más o menos Claro el juicio de muchos Respecto de cómo va a pasar Pinochet La historia Hay cosas que no se terminan O no se han terminado De saber todas Y hay cosas Que todavía están pendientes Lo conversamos con Cristóbal Con Alejandra Con Javier antes de volver De esta pausa ¿Qué cosas son las que Quedan todavía Por saber O sea yo creo que Lo lógico es Precisamente Qué pasó con todas Estas personas Que están desaparecidas Sinceramente ¿Tú crees que los juicios Tienen alguna posibilidad De avanzar realmente? Sí Yo creo que sí En la medida en que Se puede establecer Algún grado de justicia Pero siendo realista Después de ¿Cuánto? 40 años Se están muriendo Los responsables Y los familiares Va a ser muy difícil Saber Quizá podemos saber Qué pasó con ellas Pero descubrir Tener los cuerpos Para poder darles Eso yo creo que es muy difícil Yo creo que por un lado Esa es una de las cosas Que todavía están pendientes Yendo a cosas más pequeñas Y gustos personales Indudablemente Está todo el tema Con las relaciones internacionales Fundamentalmente Por ejemplo La relación que existe Con Gran Bretaña Durante la guerra Las Malvinas De hecho Hay falta de información Es una relación Bastante oculta Por muchos años Hasta que Alguien que fue una espina En el zapato también De Pinochet Como fue el general Matei Se encargó En un programa De este mismo canal Y en otras vías O por otras vías también De clarificar No sé si suficientemente A nivel de detalle Pero con claridad La colaboración Que le prestó Chile Por razones obvias A Gran Bretaña Durante la guerra El enemigo Exacto Bueno También está el tema De la guerra De la cuasi guerra Del 78 Entonces ahí hay elementos Importantes Que queda todavía Por un lado Y por otro lado Yo creo que también Y eso tiene que ver Con todo el aparato De inteligencia Y de las operaciones De asesinatos En fin Por ejemplo Lo que hablábamos De Orlando Letelier Yo tengo que hacer Algo que prometí Que iba a hacer Una vez que me invitaron acá En un programa De este mismo Cultura verdadera Estábamos hablando Precisamente sobre El asesinato Orlando Letelier Y hasta ese momento No existían realmente Pruebas concretas De que efectivamente Pinochet tuviese Conocimiento Respecto Ahora sí existe Y cámara Efectivamente Se puede probar Hoy día Que el gobierno chileno Y en específico Augusto Pinochet Tenía conocimientos De eso ¿Y eso qué significa Lo ordenó Entonces Eso significa Que el primer responsable De la muerte De Orlando Letelier Fue Augusto Pinochet Y eso ahora Lo podemos probar Porque existe La fuente Que nos lo demuestra Más allá De toda duda Razonable Entonces En ese sentido Yo creo que Todavía quedan Más cosas Que dilucidar Como se comentaba Acá El caso Bonilla El caso Lutz Y otros tantos más Entonces Esa trama Todavía está pendiente De revisión De análisis Y yo creo que Bueno El tiempo El tiempo Nos dará Presidente Freddy Montalva También Ahora Eso requiere De recursos Del Estado Y por lo que Yo estaba reportando Recientemente El Estado No ha comprometido Recursos Por ejemplo Para una Comisión Nacional De búsqueda Para encontrar Efectivamente O la información O los cuerpos De detenidos Desaparecidos Que todavía Es posible Encontrar Hay peritajes Que están pendientes Son súper famosos El peritaje De Pablo Neruda Pero hay peritajes Por ejemplo Neruda es otro caso Por supuesto El peritaje De la cuesta de echada Que no se han entregado Por parte del gobierno Y que son necesarios O sea El Estado También Tampoco puede decir Que se sepa La verdad O sea Tenemos que Invertir Algo pequeñísimo Y además Para agregar algo más Tiene que ver Con el tema De la apertura De los archivos Hay archivos Yo soy el primero En decir que Hay ciertos archivos Que no se tienen Que abrir totalmente Hay temas de seguridad Nacional Etcétera Pero yo creo que Con prudencia También se pueden empezar A abrir archivos Que le pertenecen A las instituciones De las fuerzas armadas Etcétera Y que a través Del archivo nacional Pueden precisamente Pero ellos dicen Que no los tienen La dirección de inteligencia Dice que no las tiene Que las quema Cada cierto tiempo ¿Quién va a asumir Ahora como comandante En jefe del ejército? Fue uno de los que Afirmó que Esa información No estaba entre otras cosas Porque desapareció Se hizo desaparecer Se quemó Vale decir Pero los buenos investigadores Encuentran información No sale el día Que un buen investigador No sale la pregunta El día que un buen investigador No Ese general Que asume como comandante En jefe No hizo su trabajo De manera prolífica Prolija 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 O derechamente Mintió Javier ¿Qué está pendiente De tu juicio? Bueno Lo que tú decís De los detenidos Aparecidos Probablemente Nunca Se van a encontrar Los cuerpos Pero Ya se sabe Digamos Más o menos Que lo que sucedió La muestra En el cuartel Simón Bolívar Lo que sucedió ahí Con la brigada Lautaro Digamos Y todo este grupo De agentes Que lo que hacían Era que detenían Los torturaban Les daban la última Exprimida del limón Como le llamaban a ellos Porque sabían Que no iban a salir vivos ¿Ahí no salía nadie? No salía nadie Una persona salió viva Porque era un Casualidad Claro Era un sobrino Nieto De un integrante De la armada Pero los torturaban Hasta matarlo O los mataban A palos Digamos Después les aplicaban Una inyección de pen total Después les ponían Un riel Los amarraban Y los tiraban Y los tiraban al mar O a los piques mineros Cercanos a Santiago Eso es lo que hicieron Esa es la gente Esa es la misma gente Que mató a Orlando Letelier Esa es la misma gente Que participó del crimen De Carlos Prats Digamos Y esa Saco yo en conclusión Digamos que Pinochet Sabía todo esto Tal como sabía Lo de Orlando Letelier Sabía que funcionaba La brigada Lautaro Ya pero eso no estaba pendiente Eso ya Se sabe Digamos pero es que Va a quedar ahí Digamos va a quedar ahí Eso digamos Que no vamos a encontrar Los cuerpos Probablemente No van a aparecer Y la gente va a tener Que conformarse Con entender que Fue así horroroso Digamos Y que esto va a servir Como una maqueta Para poder observarlo Y decir Probablemente Con mis parientes Sucedió esto Que horroroso Además como respuesta Aunque no sea una respuesta total Esa es una manera Y la otra cuando ya se empezaron A complicar las cosas Vino la operación Retiro de los visores Que eran Que ya estaban enterrados Y que se estaban Sacados de la tierra De los lugares Que ellos sabían También como dice Cristóbal Hay muchas muertes extrañas Que no han sido aclaradas Que ocurrieron Al interior Por ejemplo Del régimen Ajustes de cuentas Digamos Represalia Contra algún militar Que se estaba Enchuecando O algún oficial Bueno el primero Si es que Fue una muerte extraña Y que siempre se ha considerado Como tal Era Bonilla 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 Luz Cantuaria Hay varios El cabo Leighton Que lo envenenaron Hay uno que Me puedo acordar ahora Que también fue un Que fue un general Que muere en una balacera Que fue muy rara A principios de los 90 A finales de los 80 Puede ser Ah si El general Alejandro Bueno Hoover Que le casó armas Eso es por armas Claro Y hay un nombre Que no me puedo creer De un nombre extranjero Pero bueno En fin Hay muchos capítulos Hay muchas Claro Oye nos quedan Un poquito de minutos Lucía Irán Es un personaje Central de toda esta trama Tú lo has Investigado así Es un libro Que te tomó Un par de años Si no me recuerdo mal Investigar Alejandra En algún minuto Tú partiste con el prejuicio De que te iba a demorar poquito Que cabían dos hojas Lo que se podía Conchar de esta señora Claro pensé Que no había personaje Porque yo dije Bueno Hay una colección De anécdotas De centricidades Eso uno lo cuenta En un reportaje Pero para escribir un libro No necesita más profundidad Del personaje No algo tan lineal Y me lo encontré Sí, claro, claro ¿Qué va a pasar Cuando muera Lucía Irán? Y también nos queda pendiente El tema SEMA, ¿no? Sí, pues El tema SEMA SEMA también Todavía no está Es apenas yo creo La punta del iceberg Lo que hemos visto Todavía no es ¿Tú crees que hay que hay? Hay el uso de SEMA Como una caja No chica Porque es una caja Bastante grande Pero para uso personal ¿Los recursos iban a dónde? A la familia A la familia Unas partes se triangularon Hacia el RICS Hacia el Banco RICS Por supuesto Pero Pinochet murió Hace 11 años ya O sea, SEMA Chile Ha seguido funcionando Hasta hoy Claro, hasta hace Propiedad estatal Ella ya no es La presidenta Está bien intervenido Pero ya da lo mismo Si las grandes operaciones Se hicieron hace un tiempo Ya, pero ¿qué va a pasar Cuando muera tu juicio Del proyecto del cierre De un capítulo? Yo creo que va a ser Una muerte solitaria Eso me parece a mí Que va a haber un grupo Por supuesto De gente que todavía La aprecia Y la va a acompañar Pero no va a estar Ni cerca Al acompañamiento Que tuvo Pinochet ¿Tú piensas lo mismo? Sí, claro Además porque Nuevamente Han bajado los tonos Y acá también La figura La figura de los Pinochet No es una figura No son figuras Que den réditos políticos Hoy día Ni tampoco Implica que alguien Vaya a estar dispuesto A poner pecho a las balas En definitiva Para defender algo Que hoy día Por lo menos Está devaluado Entonces también creo Que solitario En el sentido Claro Mirada desde la perspectiva Como de un funeral de Estado Claro Desde la perspectiva política Claro Eso va a ser Sí, yo estoy de acuerdo Con la Alejandra Pero una vez que Muera Lucía de Arce Empieza allá A sanar Yo diría Definitivamente Pese a todo lo pendiente El capítulo que nos es En la historia de Chile Tengo la sensación No sé Yo creo que por ejemplo Ahora que estamos viendo El tema de la FP De la empresa El legado Todavía El legado Se ha revisión Nos vamos Se acabó el tiempo Nos tiraron la música Así que nada Les agradezco mucho A Cristóbal A Alejandra Matos A Javier Rebolledo A los tres Haber conversado Dedicado esta noche Parte de esta noche A recordar A describir A esta figura Que ha sido ícono Incluyente Con todos sus Vemoles y matices Como fue Agustín Que lo pasen bien Buenas noches Como fue Agradecéis A maintainer Agradecimientos a los Agradecimientos a los